¡Hola libertásticos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía, ella es Red y nos llamamos Las Libertásticas Si no te pasen a este video, den like, suscríbanse, comenten todos sus amigos Presen la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de estos videos Y denle like, like, like Sofía, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Probando Fijet Toys! ¡Así que vamos a empezar! Así que vamos a empezar con este, vean Uy, pero eso está demasiado brillo, me encantan los colores Sí, son súper bonitos Como siempre A ver, a ver, tijerasas ¡Tijerasas! ¡Tijerasas! ¡Tómate el mundo! ¡Uf! ¡Rebueno! ¡Ay, eso se acabó muy mal! ¡Sí, eso se acabó muy mal! ¡Ay, mola, que va! ¡Mira! Se hace como así Algo así, espérate Uy, parece con una Las hace como así Como así Uy, gira Es como así ¡Miren! ¿No se va? ¿Y con otro? ¿Cómo se echa el tiner? ¡Eso echa el tiner! ¡Ah, lo ha matado! ¡Mira, se quedó pegado! Está súper fino Ok ¡Ay, se puede juntar con... En dos! ¡Oh! ¡A la revés! ¡A la siguiente! ¡A la revés! ¡A la revés! ¡A la revés! ¡A la revés! ¡Este es una bolita de... Orbe, Orbe Miren Uy, yo pensé que era como redondo Pero no es como putiagudo Oye, está muy lindo ese Uy, sobesito Ah, pero el tipo lo bastante puede ver Y suena Se murió Miren Tiene como puntitas Y es suavecito Ay, pues sí, es muy rico Y es súper rico, es como suavecito Es suavecito, colorido Y reboto Siguiente Squishy Hay un ratón y un sol Y la piel Ay, Dios mío Son las cosas más suaves del mundo Para verlo Esto es un perro rato Ay, es un perrito Qué linda Y vean Para verlo el solecito Espérase, espérase Y miren, un perro salchicha Ay, es un perro Ay, eso está demasiado linda Y vean El sol, está súper Para verlo Escuchable Ay, mira Ay, no, pero es que son súper suavecito Me encanta Ay, son suavecitos Ay, no, si la textura es como rica No, los va a matar perro Ya mató el perro Ahora Qué es un perro con el gato Es un perrito un poco extraño Ay, es un perrito un poco extraño Ay, es un perro Uy, es como rara Y es suave Sí, es suave Pero como un slime Wow Vean, vean, vean Tiene como algo Tiene como una masa Y se pega en la pared No, no, nada Pero vean Es súper suave Ay, sí, es segura Ah, sí Se parecen unas cosas que vendían en Venezuela Que le decían que papa no sé qué Libertásticos Tóquenlo Wow, pero es súper suave Libertásticos, espero que les haya gustado mucho este video Y si fue así, denle muchos likes ¡Los primer amamos!